Es trágico lo que hace que vivan y posiblemente los números se irán incrementando debido a la gravedad de las quemaduras de muchas de las niñas que sufrieron este problema. Tenemos que comprender que todas las instituciones han reconocido que no es un problema que no es ocasionado ni únicamente el que pueda responsabilizarse a la integridad. Este es un tema que ustedes lo han mencionado en su primera pregunta, de Estado, en donde hay instituciones comerciales de las cuales nosotros no podemos dejar que se atendiera y que se atendiera. Creemos que es un tema que no solamente pone en problemas a la integridad, sino que pone a destruir las limitaciones que se tienen como Estado y lo importante que es reformar de forma profunda y severa muchas de nuestras instituciones. Le pueden preguntar a la OUJ, le pueden preguntar a instituciones como la inicial y con las que se ha estado trabajando de la mano. O sea, vuelvo a decir, ha sucedido una tragedia y se está investigando cuáles fueron las causas y quiénes son los responsables.